hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on en este momento pues andamos por acá en una granja donde tienen estas gallinas son gallinas ponedoras platicamos ahí con lo que es la dueña pues nos han dado permiso de venir a ver cómo tienen el sistema acá de lo que son las gallinas las gallinas ponedoras estas pues se compran pequeñas y posteriormente pues se les está dando lo que es el concentrado de inicio para después esto darles un poco de mantenimiento y por último pues dar lo que es ya para postura acá se tienen alrededor de de 100 gallinas verdad entonces ahí tienen lo que son los bebederos de agua y acá pues se les se les deposita lo que es parte de lo que es el el concentrado verdad entonces de esta forma es como como se trabaja acá en lo que son estas estas gallinas esto ponedoras y a la vez pues en la parte de allá de atrás tienen lo que son los los ponederos y ahí pues están sacando alrededor de unos 80 huevos verdad entonces esa es la forma de como se trabaja acá en esta granja de gallinas ponedoras lo importante de para poder mantener lo que son estas gallinas es mantenerlos en un ambiente pues agradables a ellos ustedes pueden observar ahorita lo que es la parte de la la forma de la forma de como tienen acá inclusive para poder esto mantenerlos alejado de lo que podría ser el el sol entonces esta es la forma acá han hecho una una galera en la cual pues también se puede circular lo que es el 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 viento pues los cuatro viento de los cuatro los cuantos cuatro puntos cardinales pues es donde puede entrar bien ahí podemos observar como ellas pues están comiendo en este momento y ustedes pues también pueden observar de que ya después no cuentan con ninguna enfermedad verdad porque si no pues si no hubieran catarro cuando hubieran otro tipo de enfermedades siguieran algo bien importante también es protegerlos con antibióticos para que no les pueda llegar lo que es piojillo u otras enfermedades propias de las de las de las aves verdad en este caso de los de los pollos de las gallinas entonces es necesario pues estar estar pendiente de de ellos por cualquier síntoma que que puedan esto tener pues esto es esto es de estar con con mucho cuidado verdad como les dije la ventilación es importante porque así pues ellos pueden mantenerse mantenerse fresco vamos a vamos a ver por acá porque en ellas entonces por acá están los nidos como les decía es importante hacer esto para que ellas puedan venir y colocar sus huevos como pueden observar el tamaño de los huevos pues es es muy importante de acuerdo a la producción o la alimentación que se esté dando pues así va a ser el tamaño de los huevos que van a estar dando en este momento pues aquí pueden observar ya no están teniendo también un poquito más de más de confianza esta gallina pues tienen alrededor de unos ocho meses más o menos están como poniendo como unos seis meses entonces les hace falta todavía la mitad como pueden ver algunos de sus características pues se ven bastante jóvenes todavía entonces no se ven gallinas gallinas viejas entonces ahorita están en lo mejor de su de su producción quiero aprovechar este momento para mandar algunos saludos a los amigos que nos decían verdad a través de sus comentarios de que solamente pusiéramos lo que era el ganado o algo así sino que vamos a tratar de llevarle videos del campo verdad no solamente de lo que es entonces por acá están los nidos como les decía es importante hacer esto para que ellas puedan venir y colocar sus huevos como pueden observar el tamaño de los huevos pues es es muy importante de acuerdo a la producción o la alimentación que se esté dando pues así va a ser el tamaño de los huevos que van a estar dando en este momento pues aquí pueden observar ya no están teniendo también un poquito más de más de confianza estas gallinas pues tienen alrededor de unos ocho meses más o menos están como poniendo como unos seis meses entonces les hace falta todavía la mitad como pueden ver algunos de sus características pues se ven bastante jóvenes todavía entonces no se ven gallinas gallinas viejas entonces ahorita están en lo mejor de su de su producción quiero aprovechar este momento para mandar algunos saludos a los amigos que nos decían verdad a través de sus comentarios de que no solamente pusiéramos lo que era el ganado o algo así sino que vamos a tratar de llevarle videos del campo verdad no solamente de lo que es la cuestión de la ganadería sino que vamos a meter también algo otras cosas como esta que es importante con respecto a lo que es la producción avícola verdad con lo que con esto con lo que se refiere a lo que son las las aves verdad entonces es importante también poder hacer una granja y poder pues esto defenderse y ayudar con una granja así como esta pues se puede ayudar al círculo familiar verdad para tratar de salir de en este caso en este caso de la pobreza y también puede generarse algo de ingreso pues a través de del cuido y mantenimiento de estos animalitos resulta un tanto económico hacerlo de esta forma de esta forma de esta forma el cuido de los animales ya que de aquí en este corral pues se pueden dividir en dos partes en este gallinero se puede vivir en dos partes o tres partes ahorita ya casi va a ser tiempo de que se puedan ir cambiando estas gallinas y por lo tanto pues se puede dividir en otra parte para colocar ya lo que serían los pequeños y comenzar para ir cambiando esta parte pero como les digo todavía estas gallinas están bastante nuevas llevan como alrededor de unos 6 7 meses poniendo entonces todavía le falta mucho que poner verdad un saludo ahí para todos los amigos que están pendientes de su canal el salvadoron gracias por estar siempre en sintonía hola 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 amigos aquí estamos observando lo que es el volcán chaparrastique estamos en carretera de las placitas así le llaman acá por arriba de san jorge y aquí está el imponente volcán chaparrastique siempre tiene humo va este es uno de los volcanes activos de acá el salvador y pues últimamente hizo erupción hace como unos tres años hizo erupción va entonces aquí estamos amigos viendo lo que es el volcán chaparrastique de san miguel el volcán chaparrastique de san miguel y y y y y y Gracias.